Mi vida a los pueblos americanos, mi vida a los pueblos americanos, mi vida se sienten acongojados, mi vida se sienten acongojados, mi vida porque los gobernadores, mi vida a los pueblos americanos, ¿Cuándo será ese cuándo, señor fiscal, que la América sea sólo un pilar? ¿Cuándo será ese cuándo, señor fiscal, sólo un pilar ahí sí y una bandera que terminen los ruidos en las fronteras Por un puñado de tierra, no quiero guerra